Buenos días chicas, bienvenidas al vlog del día de hoy Estoy hablando bajito porque es demasiado temprano Son las 5 y media por este lado Y yo ya ando cocinando Acabo de cocinar un arroz Y ahorita voy a hacer un pollo de rancho en chile seco Porque es la forma en la que me acomodo Así que les quería dar la bienvenida Desde temprano, hoy voy a grabar Y vamos a ver que sale al ratito Ya terminé de cocinar chicas Bueno, todavía falta que hierva el pollo en chile seco Pero por acá ya tengo frijoles Los voy a dejar poniendo Ya son las 6 y media Y me puse a hacer el lonche de mi hermano Y también me puse a lavar fruta Por acá ya tengo mi jugo verde Porque últimamente se me congela además Y me sale con mucho hierro Así que ahorita ya me voy a bañar a las niñas a la escuela Pero antes de subirme Me voy a dejar aquí el jugo verde con agua de coco Para que se vaya como descongelando Y también hice salsa chicas Vean, hice salsa Porque hice unos burritos de carne con arroz Aquí al lado escucharan que estoy lavando Y pues Yo creo que ahorita me voy a ir a bañar Mientras se llegan más o menos como las 6.40 Las 7 para Despertar a las niñas Y meterlas a bañar Nada más que ahorita voy a dejar petando La ropa Esta es ropa de las bebés Las voy a poner por acá Ahorita voy a dejar secando la ropa De las bebés Y ya me voy a echar un baño Para después Comenzar a bañar a las A las niñas grandes para la escuela Y alistarlas También les hice un burrito Ahorita para que desayunen Y que se vayan Ya desayunadas a la escuela Porque la verdad es que no me gusta que desayunen Comen allá porque De por sí no les gusta la comida Y así pues menos Así que Vámonos Vámonos A bañarnos Iba a echar una lavadora de ropa de nosotros Pero como me voy a quitar esta que traigo puesta Este voy a esperar a que A que me la quite Vean Estas vitaminas son súper buenas Cuando yo estaba chiquita me daban Pero en ese tiempo Pues no había de sabores Este es de Supuestamente sabor naranja Y había O hay De cereza Así que Ven al día Y ya casi ya no hay Tengo otra que es más grande Te cuento tu burrito Esas más Esas son de Ashley Vean y por lo regular Pues siempre Toman En vez de licuado Me gusta tener de estos Que tienen un montón de vitaminas Y esto se lo toma Por acá Lo más indispensable en estos momentos Pues las mascarillas Déjenme decirles que estas mascarillas Me costaron súper mega caras Me costaron creo que A ver 60 dólares Los compré en Amazon Y trae 50 Son estas que son las KN95 para niños Y trae de diferentes colores Trae verde Trae azul Subido Rojo Verde por la recente Amarillo Moda Rosita Este tipo de azul Y este tipo de gris Un gris Oscuro Y un gris Vaquito Chicas Por acá Sigo sin bañarme Porque me Me subí A tomarme El jugo verde Y ya después Les di a comer A las bebés Y me Quedé dormida Me quedé dormida Como me levanté temprano Como que no acababa el ensueño Y ahorita Esta güey Aquí Vean Ya no van a caber Estos bebés aquí A ver Digan Hola Chicas Hola 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 Chicas Ahorita les voy a dar de comer Les voy a dar un Gerber Por lo regular Siempre les hago yo La manzana O las verduras Yo se las muelo Pero hoy voy a tratar una Que es de Creo que es de Sipocheiro De camote Vean Voy a ver si les gusta Y se las voy a dar ahorita Van a comer Van a comer A comer A comer Ya no van a caber Vean Ya les pegan Los patitos ahí Este Pero si Dejen Y les doy de comer Para Ahorita por fin Irme a bañar Ya son Las once y media Quiero hacer una tabla De quesos Pero no se Ahorita Al ratito Vamos a hacer Fresas Cubiertas de chocolate Con las niñas Y Este Tienen Varias decoraciones De sprinkles De San Valentín Y no las hemos usado Así que Eso vamos a hacer Por lo pronto Dejenme Y Les doy de comer Estas Muy nice Cheap Y ahorita voy De mi mami Chicas Bye 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 Chicas Vean Andamos Queriendo hacer Fresas Porque es del 14 de febrero Supuestamente Ibamos a hacer Fresas Pero vean Ya las compré Dos veces Y ya se echaron A perder Pero esta ya Es la vencida Ya las tengo lavadas Y las metí En el refrigerador Por acá tengo Chocolate blanco Chocolate Obscuro Estoy usando Este Que es De esta marca Y este Vean Los compré En Target Creo que costaron 4 dólares Y algo Tengo por acá Padillos Tengo decoraciones Del día de San Valentín Porque pues Les digo que eran Para San Valentín Pero No alcanzamos a hacerla Y tenemos Estas cositas Para poner Las fresas También Compré El papel Papel Este Cerado Para que no se peguen Así que Ahorita voy a derretir El chocolate Y vamos a comenzar Con las niñas A hacer Las fresas Vean Aquí están Las rosas Súper bonitas ¿Ya pusiste el palillo? A ver Ponme Dale Más 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 Dale vuelta Más 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 Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta A ver Que todos los rojos Se llenen de chocolate Ándale Sí Y ya lo alzas Le quitas el exceso Y nada más Sí Muevele así Con que lo muevas ahí Pues que hay una cosa aquí Hace así Pon así Abajo Abajo Así Así al día Y ese es así Mira No lo vas a pegar Al vaso Chicas Bienvenidas Otro día Otro pedazo Porque así Soy yo Grabo un día Y después Este Dejo de grabar Ya está bien frío el café Vean Vamos a descombrar El closet de las niñas Porque hay demasiada ropa Que no les queda Y voy a sacar un montón de ropa Para acomodar Estamos descomprando Los cuartos Mi Mi closet también Ya sacamos un montón de ropa Y hoy toca el de las niñas Así que Pues voy a escoger Cuál es lo más bueno Lo que les queda todavía Lo que le puede quedar al día Porque hay bastante ropa Que le queda a la lía Vean ahí anda mi cuñada Ella me va a ayudar Y Voy a sacar la ropa Que no le queda a la lía Porque pues Para las gemelas Necesito dos iguales Así que Voy a sacar lo que no le quede a lía Lo voy a regalar Y Lo que no le quede a Ashley Lo voy a guardar Para la lía Porque son cosas Que se ponen una vez Son cosas que quedan buenas Y pues así Aprovecha la lía Para que se las ponga Las voy a poner por acá Cámara rápida Para que vean Que es lo que vamos a andar haciendo Cámara rápida Cámara rápida